...compartimos lo que decía su actual Presidente. ...a todo el grupo de trabajo poder realizar y poder concretar las acciones que hicimos durante estos tres años. Aquellos que no estuvieron tan activos, les solicito, les pido que revieran esa situación. Seguramente la etapa de pandemia, de aislamiento, hizo que nos quedáramos un poquito más inquietos, pero es esencial la participación de cada uno de los delegados. Es el seno de la democracia de esta cooperativa. Esta cooperativa, como empresa social de nuestra ciudad, es la empresa social que nos incluye a todos. También agradecer especialmente al Consejo de Administración que me acompañó, que en realidad formamos un equipo, aquellos que estuvieron los tres años poniendo el hombro. Fue muy difícil porque haber asumido ya como consejero y particularmente yo como Presidente de Conmortez, era un es y eso, y era un gran desafío. Pero gestionar y aprender a ser dirigente en un contexto diferente, como fue el de la pandemia, el de la crisis sanitaria, hizo que empezáramos a aprender todos. Y eso, por eso, estoy muy contento con el grupo de trabajo que pudimos desarrollar. Aquellos que entendieron que el interés propio había que dejarlo de lado, ante el interés social, teníamos que ser día a día, tomar decisiones, teníamos que ser dirigentes sociales, dirigentes solidarios. Reitero, mucho más empático que en otras ocasiones, creo que tuvimos la altura de los acontecimientos, porque así fue proyectada esta cooperativa. Otro agradecimiento especial al grupo de trabajo, a los gerentes de la institución, que fueron los que tomaron las decisiones que tomó el Consejo y las trasladaron a su equipo de trabajo. La verdad, un orgullo particular a aquellos que no están acá, gerentes y mandos medios, les pido el agradecimiento especial mío como presidente y del Consejo de Administración, porque estuvieron a la altura de los acontecimientos. Inclusive, hicieron mucho más de lo que les corresponde. Porque más de uno dice, hacen lo que les corresponde. Ustedes, a mi impresión, a nuestra impresión, hicieron mucho más. Así que, la verdad, nuestras felicitaciones. Como dije, gestionar dentro de esta institución, que es la de todos, es difícil, es responsable, pero es grato. De hecho, en esta situación de pandemia, hicimos muchas actividades que le sirvió a la gente. Entre ellas, lo que determinó, o lo que nos explicó Mario y la contadora Pellegrini, respecto al balance social de 2021, hicimos planes de pagos sin intereses, no le cortamos el servicio a nadie. Tratamos de colaborar a las empresas y a las instituciones que estaban totalmente paralizadas. Le dimos la posibilidad de que nuestras familias tengan la alternativa de todos los servicios. Nadie se quedó con los servicios que presta la cooperativa. Y menos aún, ser cortados del servicio por falta de pago. Teníamos un horizonte y no lo conocíamos nosotros como dirigentes, y menos aún las familias que estaban desesperadas. Ojalá que hayamos estado a la altura de los acontecimientos. Reitero, gestionar esta cooperativa de más de 60 años fue muy importante para mí. Por eso, gerentes y mandos medios, el ejemplo es el compromiso que tuvieron nuestro equipo de trabajo. De hecho, los servicios se mantuvieron óptimos y estuvieron al 100%. Durante la pandemia y en el ensayamiento hicimos el hospital de campaña. Todos, ustedes como delegados, que nos avalaron el consejo que lo decidió. Reitero, el consejo de administración decidió en discusiones internas, porque la discusión era hacer, pero la idea es cómo hacerlo si teníamos que introducirnos en un lugar donde no sabíamos si nos correspondía. Y el mensaje, particularmente mío como presidente, era hacer, y si nos equivocamos, dábamos de vuelta y retomábamos el camino correcto. El hospital de campaña fue un ejemplo de empatía hacia la sociedad y hoy lo tenemos, hoy lo estamos disfrutando. Otra situación que los empleados se pusieron al hombro de esta institución, hemos hecho la fibra óptica a Suardi, en pleno aislamiento, donde gente de redes eléctricas colaboró en un sector donde no correspondía, que era el sector de telecomunicaciones. Así que ese trabajo en equipo a nosotros nos dio la fuerza necesaria para seguir gestionando. Y así el convenio con la Universidad Nacional, le digo a los consejeros que sigan en esta gestión cooperativa, refuercen ese vínculo, es muy importante para nuestra ciudad, muy importante para nuestra región. Considero que las personas no son tan importantes, pero sí son elementos integradores para que esta institución se mueva. Lo mejor, la verdad para mí, lo mejor está por venir. Por último, al equipo, y lo incluyo a ustedes, ustedes fueron el cambio de esta cooperativa inteligente. Habíamos diagramado un cambio de nuestra institución, de nuestra usina, allá en el año 2019, en el cumpleaños 60, pero bueno, la situación hizo que acelerábamos mucho más y tuvimos que estar a la altura, como por ejemplo, el 20 de marzo del 2020 se cerró el mundo y nosotros el 1 de abril del 2020 abrimos nuestra oficina virtual. Esa oficina virtual que internamente a nosotros nos hace cada vez mejores. Tratar de ser más eficientes, más eficaces, para que cada uno de ustedes y nuestra ciudad tenga servicio óptimo. Pero el desafío es, tratemos de usarla cada vez más. Tenemos 5.900 usuarios, de 15.000 usuarios que tiene la institución. Les pido que entre, se familiaricen de esa oficina virtual, de esa aplicación, que nos va a hacer muchos mejores, todos ustedes y nosotros. De todas maneras, el contacto personal, el contacto con el empleado lo van a seguir teniendo. Eso es indudable. Así que, al ser el cambio de ustedes, y el futuro de esta cooperativa está en buenas manos, lo considero. De todas maneras, todavía no estamos en el lugar donde como cooperativa tenemos que estar. El camino es arduo y el compromiso, gerentes y mandos medios y consejos, es tratar de fortalecer la cooperativa inteligente. Reitero, estamos a mitad camino, somos punta de línea, somos locomotoras en la región, pero el desafío nuestro, y el desafío de nuestro equipo, es ser muchos mejores. Si pudimos, vamos a poder en el futuro. En la situación mía personal, de haber servido en esta gestión cooperativa, de haber aprendido a ser dirigente social, a mí me hizo mucho mejor persona. La verdad, ese sentimiento que tengo en este momento, es lo que me llevo a empezar a ser mejor persona desde cuando empecé a hacer esta gestión como presidente, que en realidad es una gestión de un equipo. reitero, el orgullo de haber pertenecido y fue para mí el honor más importante de mi vida en sociedad, haber pertenecido y ser presidente con Morteros. Antes que termine estas dos palabras, agradezco a mi familia, a Corina, a Miranda y Perla, que están acá, me están despidiendo también. La verdad, ellos me acompañaron como esposo y como padre en cada gestión que yo hice como dirigente cooperativo. Así que pido a Dios que siga bendiciendo a Con Morteros y a su equipo y muchas gracias por la confianza que me brindaron todos los años.